El día de hoy te traigo una noticia de última hora, confrontación total, helicópteros artillados rodean a un líder del cártel Salisco Nueva Generación tras la muerte de tres soldados. Pongámonos en contexto, imagina ser un soldado, un policía, un miembro de las fuerzas de seguridad de México, estar haciendo tu trabajo como a diario, patrullando, resguardando, vigilando, y de repente, nada. Ya no puedes moverte, de pronto una sensación cálida irradia tu cuerpo, acompañada de un aroma a hierro, y sientes como poco a poco los sonidos se apagan, así, sin previo aviso, pues en uno de tus patrullajes una bala perforó tu cabeza antes de darte cuenta. Sin embargo, aún tienes unos momentos de claridad antes de que se apague tu vista. Alcanzas a ver a tus compañeros tratando de mantenerla con postura, ir a ver si pueden hacer algo por ti mientras responden al fuego enemigo y se resguardan por sus vidas. No obstante, ya es demasiado tarde para ti. El daño está hecho. Otro soldado que cae en el cumplimiento de su deber. Otro habituario más en los medios impresos. Otro nombre más en la larga lista de asesinatos por parte del CJNG. Otra vida extinguida a manos del cártel en medio de una guerra por territorios que mantiene el cártel Jalisco, Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Una guerra donde la vida de inocentes, niños, soldados, de cualquiera se ve comprometida y cuyo valor se ve reducido a menos que nada ante la vista de los brutales cárteles que solo ven una cosa. El dinero. Dinero que mueve su imaginaria de muerte. Dinero por el cual llevan a cientos de miles y quizás millones de personas al año a la ruina. Dinero por el cual ellos están dispuestos a hacer lo que sea, incluso en buscar a soldados que van de paso si representan un inconveniente en su disputa por el territorio. Tal y como pasó en Teocaltiche. Antes de comenzar, te quiero pedir que te suscribas al canal si eres nuevo, nos des tu poderosísimo like y comentes. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Ahora sí, prepárate, pues el día de hoy te hablaré de la terrible emboscada por partes del cártel Jalisco, Nueva Generación, que causó la muerte de efectivos militares, el lugar teniente tras el brutal ataque y la contundente respuesta del ejército hacia este nefasto acto. Ahora sí, comencemos. La localidad de Teocaltiche está ubicada en la zona norte de Jalisco. Esta localidad es disputada por los cárteles debido a que es un importante centro de paso de drogas, razón por la cual los dos cárteles más peligrosos de México se disputan el control de esta zona. Estamos hablando del cártel Jalisco, Nueva Generación, liderado por Nemesio Seguira Cervantes, alias El Mencho, y el cártel de Sinaloa, liderado actualmente por Los Chapitos, hijos del peligroso narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, y también por El Mayo Zambada. No es la primera vez que la zona se ve envuelta en la violencia. Los enfrentamientos entre cárteles se han terminado volviendo algo habitual para los habitantes de la zona, quienes no les queda otra opción que esperar a que la balacera termine. Es debido a esta escalada de violencia por el control de la localidad que los componentes del ejército a menudo realizan patrullajes en la zona. Sin embargo, este patrullaje terminaría saliendo terriblemente mal para los soldados, puesto que decenas de sicarios a bordo de camionetas blindadas del tipo monstruo y fuertemente armados emboscaron a los elementos del ejército mexicano en Teocaltiche, al norte de Jalisco, dejando un saldo de tres militares muertos y cinco más heridos. Entre ellos, al capitán encargado de dirigir el patrullaje. Hablemos un poco del ataque. En redes sociales circulan videos donde se logra apreciar el momento de la despiadada emboscada llevada a cabo por miembros del CJNG contra los componentes militares. Aunado a esto, un lugar teniente del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como el Jera o el APA, se atribuyó la autoría del ataque, alegando que esto es lo que le pasa a todos aquellos militares que se meten en su camino. Este sanguinario ataque se dio específicamente a la altura del entroque que conduce a Nochistlán, Zacatecas. A las 8.45 horas de la mañana, fue cuando las autoridades estatales y federales se enteraron del ataque armado en contra de la unidad castrense por sujetos fuertemente armados a bordo de vehículos con blindaje artesanal, de los conocidos como monstruos. La andanada de balas fue brutal sobre los elementos de la milicia que no tuvieron tiempo de reaccionar. El fatídico saldo, tres soldados muertos y otros cinco lesionados, quienes fueron canalizados a hospitales de la región. La respuesta no se hizo esperar e inmediatamente las fuerzas militares se pusieron en marcha para dar caza a los perpetradores de tan atroz crimen. Sin embargo, y en contramedida por parte de los sicarios, se registran por lo menos dos bloqueos de vialidades con vehículos estorbando el paso. De esta forma, los sicarios del CJNG se aseguraron de retrasar el apoyo de los cuerpos policiales y de las fuerzas armadas durante la emboscada. Cuando finalmente las diversas autoridades lograron superar los bloqueos y arribar al lugar de los hechos, tristemente solo pudieron auxiliar a los soldados heridos. Tres de los valientes elementos del ejército mexicano fueron asesinados. Esto provocó un rápido despliegue de las fuerzas armadas compuestas por agentes de la policía estatal, la Guardia Nacional y militares del Lobeiro Batallón de Infantería. Cerca de 300 elementos del ejército fueron desplegados en la zona para dar caza a los asesinos miembros del cártel. También fueron desplegados helicópteros para peinar la zona y abatir a los delincuentes. Pero, lamentablemente, estos cruentos asesinos ya no fueron localizados. ¿Quién es el APA? La autoría de este atroz y cobarde emboscada por parte de los sicarios pertenecientes al CJNG se le atribuye a Gerardo González Ramírez, alias el APA o el Jera, quien vendría siendo uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, quien también fue jefe de la plaza que se encuentra en los límites de Jalisco y Zacatecas. Este lugar teniente del cártel también se le atribuyen hechos violentos en Jalisco y Guanajuato, que incluyen quema de autos, farmacias y oxos, además de múltiples secuestros y asesinatos en beneficio del cártel. El gobierno federal también ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos mexicanos, a quien aporte información que pueda llevar a la captura de alias el APA. Es importante resaltar que hace un año hubo un operativo que buscaba la captura de alias el APA y alias el doble R. Líderes regionales del CJNG siendo Ricardo Ruiz el conocido como doble R y Gerardo González Ramírez como el APA. Alias doble R es el líder del grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que alias el APA es su brazo derecho en Guanajuato, mismo que opera y mantiene la presencia de la organización en el estado desde el municipio de Salamanca. Ambos son los principales generadores de violencia usando las células armadas del cártel, a quienes se les atribuye la responsabilidad de la mayor cantidad de homicidios en Salamanca. Pero en agosto de 2022 se les dio seguimiento a ambos líderes criminales, quienes al verse acorralados hicieron uso de sus células criminales provocando actos de terrorismo y caos para asegurar su huida. Alias doble R y alias el APA se encontraban en una reunión de criminales al norte de Guadalajara, donde se libró el operativo para su captura. No obstante, logran escapar provocando una intensa ola de terrorismo, caos y balaceras, asimismo como provocar el pánico en el estado vecino de Guanajuato, para asegurar su entrada al obligar a las autoridades a dispersarse buscando sofocar las zonas calientes donde estaban ocurriendo los atentados. Ahora, un año después del fallido operativo de captura, alias el APA, se atribuye la emboscada contra los efectivos militares registrados en Teocaltiche. Por otra parte, ¿cuáles fueron los motivos de este brutal ataque? Verán, se presume que se debe a que las autoridades estatales y federales de seguridad se encuentran concentradas en el municipio desde el 29 de septiembre, pues la Secretaría de Seguridad del Estado y la Secretaría de Defensa Nacional intervinieron la Comisaría Municipal de Seguridad Pública y se emprendieron adecuaciones en la labor de los policías ante irregularidades operativas y administrativas, además de la presunta colusión con integrantes de la delincuencia organizada. Aún así, el pasado 20 de octubre se registró un enfrentamiento en el que murió una niña de tres años. También se localizaron cuatro centros de monitoreo clandestino con el que grupos delictivos pertenecientes al CJNG monitoreaban los movimientos policiales, además de una fábrica de explosivos con forma de castillo medieval y drones que utilizaban para lanzar bombas. Asimismo, esta zona se encuentra en disputa por el control del paso de drogas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Otro hecho importante a tomar en cuenta es que no es el único ataque contra las Fuerzas Armadas en tiempos recientes. El pasado jueves, 16 de noviembre del 2023, agentes de la Guardia Nacional fueron atacados en el municipio de Ocotlán, en la región de Ciénaga, dejando como resultados una integrante de la Guardia Nacional lesionada de gravedad y un sicario perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación fallecido. Días después, el 20 de noviembre, el gobernador de Jalisco, Enrique Álfaro Ramírez, no descartó que estos hechos violentos por parte del CJNG contra elementos de la Fuerza de Seguridad sean una aparente reacción al operativo emprendido por la Secretaría de la Defensa Nacional, mejor conocido como SEDENA. Esto con el fin de detener al líder regional del CJNG, Heráclio Gutiérrez Martínez, alias El Laco. Este violento ataque trajo severas consecuencias. El despejado ataque por parte del CJNG contra los efectivos militares duró cerca de media hora. Los sicarios habían preparado todo para lograr efectuar su ataque. Bloquearon previamente las rutas para retrasar la llegada de refuerzos lo más posible mientras arremetían con una intensa lluvia de balas a bordo de vehículos blindados contra los integrantes del ejército. Su objetivo era masacrar a los elementos federales para enviar un mensaje, como es el procedimiento típico de los cárteles. No obstante, los valientes soldados lograron resistir y repener lo mejor posible el ataque de los sicarios. Pero, desafortunadamente, la lluvia de balas era infinitamente mayor y los elementos del cártel eran superiores en número, provocando la muerte de tres elementos del ejército e hiriendo gravemente a otros cinco, quienes hicieron todo lo posible por defenderse y resistir mientras los refuerzos llegaban. Finalmente, la media hora pasó. Los sicarios emprendieron la retirada al confirmar el arribo de elementos de policía estatal, guardia nacional y elementos del noveno batallón en la zona. Los agentes de seguridad atendieron rápidamente a los heridos, confirmaron las bajas de sus valientes hermanos de armas y de inmediato se dio inicio a la contraofensiva por parte del ejército. Verán, lo malo de querer enviar mensajes es que te expones a ser el centro de atención por parte de las autoridades. Y eso fue precisamente lo que hizo Gerardo González Ramírez, alias El APA Huelguero. Quien, en total soberbia, decidió atribuirse de forma inmediata el brutal ataque. Tal muestra de descaro por parte de este lugarteniente del CJNG, solo encendió la furia de las autoridades, quienes desplegaron helicópteros con artillería y armamento, así como 300 efectivos del ejército para dar caza a González Ramírez, alias El APA. Aunque desafortunadamente los sicarios del cártel lograron escapar de la zona, los efectivos militares continúan peinando la misma, buscando cualquier rastro que los lleve a dar con la ubicación de aquel que orquestó el cobarde ataque en el que cayeron hermanos de armas del ejército. Aquel que ocasionó la muerte de valientes elementos del Ejército Nacional, que solo están ahí para proteger a los ciudadanos, y cayeron trágicamente cumpliendo su deber. Es increíblemente desconcertante cómo, diariamente, la violencia de los cárteles salpican todo lo que está alrededor. La violencia en México se ha disparado en los últimos años tras la continua expansión por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Josequera Cervantes, alias Edmencho, y un cártel de Sinaloa que hace todo lo posible por mantener sus territorios y no ceder espacio ante la marea de balas, sangre y muerte que trae consigo el CJNG. Cómo el enfrentamiento constante entre grupos criminales envuelve a personas inocentes a su alrededor, cómo los habitantes de las zonas donde se libran semejantes batallas por el control del paso de drogas deben adaptarse lo mejor posible para tratar de sobrevivir en áreas donde hay más balas que aire. Es desconcertante cómo el